Normalmente a lo largo de muchos años hemos hecho muchos disipulados, a lo largo de 12 años hemos hecho disipulados y todo el tiempo hemos estado disipulando, pero nunca había hecho un discípulo donde formáramos hombres y mujeres para pescar personas, para pescar almas, nunca habíamos hecho pescadores de personas. Sí es importante un disipulado, es importante una licenciatura en teología, todo es importante, pero eso solamente te llena a ti y no solamente queremos que te llene, queremos que nos redoblemos, que nos multipliquemos, que es un discípulo, un discípulo es aquel que es enseñado por el maestro. Por lo tanto, ahorita tú estás en un disipulado, pero no todo el tiempo vas a estar en disipulado, tenemos que crecer, tenemos que dar fruto y la mejor manera de dar frutos es que nosotros demos disipulado, que cada uno de ustedes den disipulado y es la única forma de que vamos a ganar vallarta multiplicándonos a través de redes, redes grandes que van a empezar a nacer a partir de esta primera generación de la academia, esta primera generación es importante y tú que te inscribiste te necesito y Dios te necesita. Amén, pues vamos a iniciar, dice la palabra de Dios en Marcos 9.23, ahorita les leo, estamos al que cree, todo le es posible y escúchame, todo es todo, todo es todo, estamos al que cree, tiene que ver con fe, pero ya no hay como cambiarle de nombre para todo el tiempo seguirte hablando de fe. Tenemos un ejemplo muy grande que se llama casa de Dios y ellos a través, alrededor o a través de esos 30 años que tienen de vida, todo el tiempo hablan de fe y también tienen sus frutos, nosotros llevamos 12 años y quiero decirte también que nosotros estamos bajo una cobertura, ¿cómo se llama nuestra cobertura? fe y gracia, por lo tanto tenemos que estar hablando todo el tiempo de fe, todo el tiempo de fe, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos 9.23, dice la palabra de Dios, Jesús le contestó a este varón, si puedes creer, si puedes creer al que cree, todo, todo le es posible. ¿Por qué le dijo Jesús a este varón? Este era un varón que tenía un muchacho que tenía un espíritu mudo y no nada más tenía un espíritu mudo porque también era muy escandaloso, hacía un gran argüen del espíritu en la vida de este muchacho, pero este papá en su desesperación buscó a Jesús para que Jesús lo liberara, tuvo una respuesta y Jesús le dijo si tú crees, porque es importante que creamos, ahora bien, la fe opera a través de principios, escúchame, la fe opera a través de principios y es lo que vamos a hablar el día de hoy. El cielo es donde está Dios y dice la palabra de Dios en Apocalipsis que en medio del cielo está el trono y en el trono donde se sienta Dios, de ahí emanan sus leyes, de ahí emanan sus principios, eso que emana se llama reino y el reino de Dios se mueve a través de la fe, a través de los principios. Ahora, ¿por qué es tan importante los principios? Dice la palabra de Dios, se escucha en el ritmo de Romanos 10.17, ¿cuántas veces no hemos escuchado Romanos 10.17? ¿Qué dice Romanos 10.17? Así que la fe es por el oír, así que la fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿a quién estás escuchando? Porque la fe se alimenta de lo que yo estoy escuchando, eso quiere decir que debo de tener los oídos agudizados para estar escuchando la palabra de Dios, pero no cualquier palabra, porque aquí viene un dilema y no quiero que me malinterpretes. Los religiosos con los que se enfrentó Jesús conocían la palabra de Dios, te pregunto, ¿conocían la palabra? Claro que la conocían, conocían la ley, pero entre más conocían, entre más tenían conocimiento, más se alejaban de Dios porque menos ocupaban de Dios. Porque de repente el conocimiento te embanece, el conocimiento no te hace que dependas de Dios, el conocimiento te llena tanto que tú piensas que es todo en base a lo que tú sabes y no a lo que tú necesitas. Y Dios sabe lo que tú necesitas. La fe es por el oír, te hemos enseñado todo el tiempo, estamos iniciando la serie, que la fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. Pero también podemos escuchar otras voces, el temor es pero el oír, el oír la palabra, la palabra, el oír. Tanto el temor como la fe operan de la misma forma, pero tienen resultados diferentes. Así es que yo te pregunto, ¿a quién estás escuchando? Porque en base a lo que estamos escuchando es lo que nosotros estamos hablando, es lo que nosotros estamos creyendo. Dice la palabra de Dios, escucha en el Evangelio de Juan 10.27, dice la palabra de Dios en Juan 10.27, mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y esas ovejas me siguen. Tenemos que tener la sensibilidad para oír, pero también la valentía para obedecer. Dios, escúchame, tu éxito lo determina la voz que tú estás escuchando. Si tú estás escuchando la voz correcta, que es la voz de Dios, tú tienes el éxito asegurado. Pero resulta que si tú te juntas con puro fracasado, escúchame, tarde o temprano vas a empezar a hablar las mismas cosas. Si tú te juntas con personas que tienen problemas con el alcoholismo, escúchame, tarde o temprano vas a terminar en lo mismo. Si tú te juntas con personas que no tienen sueño, tarde o temprano tus sueños se van a apagar. Pero si tú escuchas la voz correcta, los hombres correctos, las mujeres correctas, las mujeres de fe, ¿sabes que una mujer de fe, un hombre de fe caen gordos? Porque se están picando la costilla, pero son de bendición para tu vida. La provisión no llega solamente por llegar, la provisión llega impulsándote. ¿Y sabes dónde hay más provisión? En tu hogar, en tu casa. Porque no es algo misógino, escúchame, las mujeres son la provisión. Dime si o no, están todo el tiempo lata y lata y lata y lata y lata y lata y lata. Dime si o no. Híjole, espero que la pastora no esté escuchando. Pero gracias a la pastora, que es una mujer sabia, gracias a muchas mujeres sabias de justicia y amor, esta visión ha sido impulsada. ¿Tú sabes que el ministerio de Jesús lo impulsaban, la provisión era de las mujeres? Lo dice la palabra de Dios, son una bendición. Posiblemente caigan mal para el que quiere que le caigan mal. Pero para el que tiene visión, para el que sabe hacia dónde tiene que llevar, entonces es una bendición. Dice la palabra de Dios, decía Salomón muy sabiamente, aconseja al burro y te va a odiar. Le vas a caer mal. Aconseja al sabio y te lo va a agradecer. Tardo o temprano te lo va a agradecer. Así es que yo le doy gracias a todas las mujeres que nos han impulsado, que han provocado que estemos el día de hoy aquí. Amén. La fe es por el oír. La fe se alimenta en el oír, pero en el oír que te provoque salir de tu estado de conformidad. Y hoy vamos a hablar de cinco voces, cinco voces que no nos permiten a nosotros estarnos moviendo, cinco voces que no me permiten escuchar correctamente la voz de Dios. Porque para yo poder escuchar la voz de Dios, ¿de qué se alimenta mi fe? De la palabra de Dios. Dios me tiene que estar hablando todo el tiempo. La palabra no solamente es la Biblia. Dios nos habla también, es sensible su voz y tienes que agudizar tus oídos para que escuches correctamente la voz de Dios. ¿Dónde la escucho? Dice la palabra de Dios que cerrada tu puerta. Solamente ahí no. Lo que pasa es que ahí cerrada tu puerta y en los secretos, donde no hay ninguna tribulación, donde no hay ninguna situación, entonces tú tienes, tú percibes o tienes la capacidad para poder percibir la voz de Dios. Pero en el murmullo, en la calle, en la oficina, tenga usted vital. No, perdón. ¿Dónde vas a andar escuchando en la calle la voz de Dios? Si estamos escuchando mucho murmullo, borullo, el claxon, los carros, la situación, la problemática. Entonces tenemos que buscar un momento de intimidad. Todos acá. Tenemos que buscar un momento de intimidad para poder escuchar la voz de Dios. Tienes que escuchar la voz de Dios. Primera voz que no me permite. Mateo 3.17 Escúchame. Primera voz que no me permite escuchar la voz de Dios. Que me limita mi fe. Se llama la voz de la duda. Repite conmigo. La duda. Repite conmigo. La duda. Amén. Pero escucha bien. La palabra de Dios es más poderosa que la duda. Pero, ahí viene el pero. La duda es la evidencia de que Dios te está hablando. Amén. O sea, que irónico. Pero la duda es la evidencia de que Dios te habla. Así es que cuando tengas una duda no voy a poder. No es para mí. No nací para eso. Eso quiere decir que Dios te está hablando. Dios te está tomando y Él quiere instrumentos solamente de obediencia. De obediencia. De obediencia. Porque Dios quiere hablar a través de ti. Dios quiere hablar a través de ti. Y dice la palabra de Dios. Escucha. Mateo 3.17 Y Mateo 4.3 Primero Mateo 3.17 Y una voz del cielo que decía. Este es mi Hijo amado. En quien tengo complacencia. Y dice la palabra de Dios en Mateo 4.3 Y vino él, el tentador, y le dijo. Si eres Hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Mira, el enemigo siempre va a tratar de buscar una duda. Y en el beneficio de la duda, la fe no puede operar. Porque dice la palabra de Dios en Santiago que el que duda. El que duda. Dice que es en Santiago. Que es como las olas del mar. Hoy creo. Mañana no creo. Y dice que el que tal. Piense de esa manera. Nunca va a obtener respuestas. Pero para eso. Necesitamos escuchar la voz correcta. El mensaje correcto. Ale hacia tu oído. Necesito tener. La sensibilidad espiritual. Para oír la voz de Dios. Cuando tú digas. Y tengas la oportunidad de hacer algo. Nunca digas. Esto no es para mí. Por ejemplo. Que tienes una situación económica. No digas. No lo puedo pagar. ¿Cómo tienes que decir? Dios va a ser mi proveedor. Y tengo que buscar. Otra forma de proveer. Siempre hay una alternativa. Pero la duda. Siempre. Gracias a la duda. Estoy vivo. O sea. Estamos respirando. Todo el tiempo vamos a dudar. Eso es. Eso no se puede evitar. Lo que sí se puede evitar. Es que la duda te consuma. Y tienes que tú creer. Que dice la palabra de Dios. Que sin fe. 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 Es imposible agradar a Dios. Pero ahí no queda. Porque dice. Porque el que le cree. Porque el que le cree. Tiene que saber. Tiene que estar enterado. De que Dios es galardonador. A todo aquel que le cree. Y si tú le crees. Y al que cree. Todo le es posible. Al que cree. Todo le es posible. Y todo es todo. Todo es todo. Es que Dios. Jesús no bajó para mis necesidades. No, no. No malentiendas. No malinterpretes. Te dice. Primeramente. Busca el sistema del reino. Porque a través del reino. Están los principios. Nunca dice que no. Porque si leemos el contexto. De Mateo 6.33. Y si tú le lees. Hacia abajo. Para llegar a Mateo 6.33. Habla de necesidades. Habla de tu calzar. De tu vestir. De tu comer. El que tiene más prioridad. En que a ti te vaya bien. Es a Dios. Porque te lo he dicho todo el tiempo. Somos el reflejo del reino. Y el reino. Lo tenemos que estar expresando. En todas las formas. Lo digo con mucho respeto. En todas las formas. Al que más le conviene. Válgame. Es a Dios. Si las necesidades básicas. Están a la orden del día. Entonces él te dice. No te preocupes. Solo tienes que entender. Que el reino. Opera a través de principios. Tú operas en el principio de la fe. Y escucha bien. Todo. Todo. Todo lo que creas. Es posible. Todas las grandes invenciones. Vinieron. Por creerlas. La que tú me pongas. Cualquier invención. Lo que tú me estés hablando. De cualquier invención. Que se haya dado por el hombre. Todo vino a través de un pensamiento. Aquí está. Todo el poder. Y lo que tú puedes pensar. Tienes la capacidad de crearlo. Pero estas herramientas. Muchas veces. Las tienen los que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios. Que aún. Aún el mayordomo fiel. Heredará igual que el hijo. Si hay alguien que no tenga conocimiento de Dios. Pero es fiel. En sus. En los principios de Dios. Él va. Él va a heredar todo. Él va a heredar todo. Pero estos principios. Son para los hijos. Ya hay muchos que han escrito el secreto. El no secreto. La metafísica. La neurolingüística. Todos son principios de Dios. Todo está aquí. En la palabra de Dios. Y tú. Solamente date tiempo de leerle. Y vas a ver. Cómo opera la fe. Cómo opera la visión. Cómo opera la provisión. Y cómo operan los principios de Dios. Y todos los principios de Dios. Están en su palabra. Y escúchame. No son un secreto. Son revelación. Y revelación. ¿Qué significa revelación? Apocalipsis. Revelación significa. Quitar la tapa. ¿Quién se acuerda de aquella canción? Yo la cantaba. Para las abuelitas. Del ropero. Abuelita. Enséñame tu ropero. ¿Se acuerdan? Abría la abuelita del ropero. ¿Y qué había? Cosas maravillosas. Amén. La revelación. Cuando tú abres la revelación de Dios. Son cosas maravillosas. Que Dios tiene para tu vida. Pero aquí hay un principio básico en el reino. Fe. Porque al que cree. Porque al que cree. Porque al que cree. Porque al que cree todo es posible. Yo te puse ahí. La palabra es más poderosa que la duda. Repite conmigo. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es más poderosa que la duda. Es más poderosa. Ahora escúchame. La duda. Solamente es un pensamiento. Que distorsiona la fe. Con poquito. Con poquito. Porque al que duda. Con poquito que dudes. Ya no puede operar la fe. Por eso es poderosísima. En el sentido negativo. Pero la palabra de Dios. Es mucho más poderosa. Que la duda. Amén. Ahora vamos a ver el temor. La voz del temor. Primera de Reyes 19. Amén. Que hace el temor. Sabes que somos el ejemplo. No lo tomes a mal. Siéntete orgulloso. Somos el ejemplo de una oveja. Y por algo Dios en su sabiduría. Tomó la oveja. Para que nosotros comprendiéramos. Que qué. Que una oveja no puede estar sin su pastor. Pero cuando una oveja se ve atacada. ¿Sabes que se paraliza? Todos acá. ¿Sabes que una oveja se paraliza? En Primera de Reyes 19. Podemos ver la vida de Eliseo. O una parte de un suceso. Que aconteció con Eliseo. Lo platiqué en el tema del martes. Sal de la cueva. Pero aquí lo voy a hacer. Lo voy a hacer muy rápido. Dicen Primera de Reyes 19. Que Eliseo escuchó una voz. De una reina que se llamaba Jezabel. Esposa de un rey que se llamaba Acap. Y dice que esa reina se dio cuenta. Lo que un capítulo antes había hecho Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? Había matado 850 profetas de Baal. Había hecho una hazaña. En tres años no había llovido. Y logró con una simple oración. Que volviera a llover. Había hecho milagros y prodigios. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dejó introducir al temor. Porque escuchó la voz. Que no tenía que haber escuchado. Mira. ¿Cuántos profetas mató? Más de 850. La película de Rambo. Le viene guango. De verdad. O sea. De ahí se inspiraron. Si has visto la forma en que se mojan. Y así nomás iban cayendo como palito. Los profetas. 850. Hizo que el Dios de los cielos mandara fuego. Y en un holocausto se prendiera. Y quedaron exhibidos los dioses ajenos. Los dioses que no tenían fuerza ni poder. Quedaron todos exhibidos. Pero dice. Eso fue un día antes. Al otro día en la mañana. Le llega un mensajero. Y empieza a escuchar. Que la reina Jezabel. Había mandado. Y había dicho. Que por los dioses. Que él mismo había derrotado. Mencionaron que por los dioses. Que por esos dioses. Al siguiente día. Eliseo iba a caer muerto. El hombre. Que había hecho hazañas. Que había matado 850 profetas. Que había escuchado correctamente la voz de Dios. Y había logrado hacer un fuego en el holocausto. Que en oración hizo que lloviera. Nomás escuchó la voz que no tenía que escuchar. Que no debía escuchar. ¿Y qué crees que pasó con su fe? Le dejó de creer a Dios. Si no escuchamos la voz correcta. Vamos a dejar que el temor se apodere de nosotros. Y cuando se apodere el temor. Hay una parte. Si mal no recuerdo. En Job 3.26. Los tres últimos versículos de Job 3. Y dice Job. Me aconteció. Lo que más temía. No tuve paz. No tuve descanso. Es que me va a engañar. Aguas. Aguas. Es que no lo voy a. No lo voy a poder. Aguas. Te estoy diciendo. Es que este negocio no es para mí. Aguas. Ten cuidado con lo que hablamos. Porque la fe. Opera. A través de lo que estamos hablando. Eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Llevamos dos. La duda. Y el temor. ¿Cuál es la siguiente voz? Que no me permite. Oír la voz correcta. Dice la palabra de Dios. En Romanos 2.11. Escucha. Es la voz del victimismo. Repite conmigo. La voz de la víctima. Es la voz de la mediocridad. Es la voz de la pobreza. Es la voz la que nos sentimos inservibles. Imagínate. Fuimos conquistados por los españoles. Bueno. Ahorita les explico. Fuimos conquistados. Y después de la conquista vino la colonia. Y estuvimos bajo el virreinato. Alrededor de 200, 300 años. Fue hasta la independencia. 400 años que nos independizamos de los españoles. Todo el tiempo vivimos en esclavitud. Con nuestros pensamientos en esclavitud. Con nuestras formas de pensar en esclavitud. Y si nos vamos un poquito para atrás. Nos damos cuenta que los que vinieron a conquistarnos. No fueron propiamente los españoles. Sino todas aquellas personas encarceladas. Y eran moros sin tranchete. O eran moros que eran árabes cruzados con el norte de africanos. De africanos o con africanos entre árabes. Que se hicieron los moros. Que vinieron a conquistarnos. Y también ellos fueron pueblos conquistados. Fueron pueblos esclavos. Entonces culturalmente venimos arrastrando esclavitud. Por eso es muy fácil darnos golpes de pecho. Es muy fácil flagelarnos. Es muy fácil hacernos sentir como inmerecedores. Y máximes. Y yo te diera un mensaje de inmerecimiento. Levántense todos los pecadores. Y yo estoy seguro que se queda vacío el teatro. Pero escúchame. Pero escúchame. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 2.11. Dice la palabra de Dios. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dice Romanos 2.11. Que Dios no hace acepción de personas. No has escuchado bien. Dice Romanos 2.11. Dios no hace acepción de personas. En el Evangelio de Juan 15.16. Dice la palabra de Dios que tú no escogiste a Dios. Que Él te escogió para que llevaras fruto. Para que dieras fruto. Si el principio de la fe no lo llevamos a cabo. Nada de lo que tú creas va a ser posible. Pero si quitamos todos los estorbos que no me permiten escuchar. La fe es por el oír. Otra vez. En Romanos 10.17 dice. ¿Qué dice Romanos 10.17? ¿La qué? Fuerte. Una, dos, tres. Eso quiere decir que tengo que escuchar. A ver. No es por el leer. La fe es por el oír. Por eso es importante entender la voz que yo estoy escuchando. Y estas tres voces que he mencionado. Y todavía me faltan dos más. Esas voces no solamente te hablan. Te están gritando todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque culturalmente, imagínate desde chiquito, tres, cuatro años, chiquillo. Cinco, seis, niño. Siete, ocho, niña. Diez, once, doce. Eres un kid. Eres un ta. Eres un cua. Eres un ca. Todas estas palabras que obstruyen tu crecimiento mental. Lo único que están haciendo es oprimiéndote. Para que tu mente no pueda expandirse. Y hacen como un caparazón alrededor de él. Y la fe es lo único que lo puede romper. A través de la palabra de Dios. ¿Cómo? Oyendo el mensaje correcto. Oyendo la voz correcta. Por eso te dije hace ratito. Con quien te juntes. Con quien te estás juntando. Y te diré quién eres. Andas con lobo, vas a huyar. Andas con alcohólicos, vas a tomar. Andas con fracasados, vas a fracasar. ¿Con quién andas? Cinco amistades que están a tu alrededor. Tiene que ver en cinco años quién eres tú. Cinco amistades. ¿Tú crees que no recuerdo mis amistades? Lo digo con mucho respeto. ¿Tú crees que no recuerdo mis amistades de la prepa? ¿Me junto con ellos? Ni de broma. ¿Siguen todavía en la pachanga? Ahorita nosotros ya tenemos otra responsabilidad. Somos pastores, somos abuelos. ¡Qué bueno! ¿Y ahora quién crees que son mis amistades? Amén. Amén. Y me junto todos los días. Por eso voy de gloria en gloria. Y de victoria en victoria. Y Dios respalda todo lo que estamos haciendo. Dios respalda. Las redes, cuando empiecen a abrirse los grupos de amistad y se empiecen a distribuir las redes, van a ser… ¿Cómo se llaman los grupos? De amistad. De amistad. Va a haber grupo. ¿Por qué? Porque hay almas que se empiezan a conectar. Oye, un empresario no es que se demerite, no es que sea racista o exclusivo. No, no, no. Pero alguien con un pensamiento se va a juntar con otro pensamiento más o menos igual. Más bien tú ve cuáles son las casas, los grupos de amistad donde hay gente que está prosperando. Ah, entonces ahí métete. Pero se van a empezar a hacer grupos de amistad. Y las amistades van a coincidir con sus mismos. Se van a juntar jóvenes deportistas, jóvenes así, matrimonios jóvenes, matrimonios adultos. Se van a empezar a reunir empresarios, empresarios que van iniciando, o grupos de políticos, grupos de así. Se llaman grupos de amistad. De la colonia, de aquí, de allá. Son grupos de amistad. Y vas a ver que no pasa nada. Al revés, va a ser de mucha edificación. Entonces, ¿cuál es la tercer voz del victimismo? Es una voz en el alma. Y te hace sentir que Dios es injusto. Mira, dice el proverbio, el insensato tuerce su camino y después le echa la culpa. El primer paso para salir del victimismo es reconocer que no eres la víctima. Porque la víctima siempre va a tratar de que todos sean los culpables, menos ella o él. La víctima en un matrimonio se llama tóxico. O en una relación de noviazgo tiene otro nombre. Ahí lo vamos a dejar, tóxico. Siempre va a tratar de que todos tengan la culpa, menos él o ella. Y Máxime le va a echar la culpa a Dios de todo lo que le está aconteciendo. Pero tu éxito está asegurado cuando tú estés escuchando la voz correcta. No hiciste el trato correcto, no estás en el lugar correcto, no estás tomando decisiones correctas, es que estás escuchando. La voz incorrecta. Tú escucharás la voz correcta de Dios. Dios es el mejor consejero. Es más, ¿a quién tienes de consejero? A usted, pastor, le va a ir bien. Va a ir de gloria y gloria y de victoria en victoria. Amén. Pero es importante quién está a tu lado. Porque quien esté a tu lado, tarde o temprano vas a estar hablando de las mismas cosas. Amén. Esa es la tercera. Me ayudan con, me ayudan con. Hay buen tiempo, ¿verdad? Hoy también hay barco. Hoy vamos a ser muy obedientes. Hoy también tenemos barco. Pero tenemos que entregar. No, hay tiempo. Pero de todos modos, ¿me ayuda el órgano? Para llevármelo a mi casa porque está muy bonito. Me hace falta, yo creo que hay de decoración aunque sea. No sé tocar, pero de decoración lo podemos tener. Romanos 8.1 y dice la palabra, bueno, ahorita. ¿Cuál es la cuarta voz? La voz de la condenación. Muy emparejado con la voz de la víctima. Pero la voz de la condenación. Repite conmigo. Dice el Evangelio de Juan. 3.16 Que tanto amó Dios al mundo. Que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo porque él no vino a condenar al mundo. Y si él no vino a condenar al mundo, ya no lo repitan. Y si él no vino a condenar al mundo ¿por qué quieren que yo lo condene? Lo que vino es a salvar al mundo. Y si él vino a salvar al mundo nosotros tenemos que estar haciendo lo mismo que él hizo. Por eso después de Dios las personas son lo más importante. Después de Dios las personas son lo más importante. Dice Romanos 8.1 Escucha Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. La condenación es una voz que siempre te va a decir que tú eres un inmerecedor. La condenación te va a decir que tú eres un pecador. La condenación siempre te va a decir que es insuficiente lo que tú estás haciendo para Dios. Ahora a la condenación le corresponde hacerlo el chanclas. Nosotros que somos los escogidos y los hijos de Dios somos su mayor enemigo. No te quiere. Él te odia porque nosotros tenemos un lugar privilegiado. Dios no lo dio pero Él se lo quiso ganar. Él se lo quiso quitar a Dios este lugar que a nosotros nos corresponde. Por eso te odia. Él no es feliz que tú seas feliz. Él no es feliz que tú seas próspero. Él no es feliz que tengas un matrimonio. Él no es feliz que tengas hijos. Él no es feliz que tengas una buena economía. Él no es feliz que tengas una empresa. Él no es feliz y va a ser de una u otra manera hacerte sentir condenado. Y va a utilizar todas las artimañas. Va a utilizar todo tipo de mentiras porque su naturaleza de Él es mentira. Él es mentiroso desde el principio y todo el tiempo te va a tratar de mentir. Pero dice la palabra de Dios escucha ninguna condenación ninguna condenación hay para los hijos de Dios. entonces ya podemos hacer lo que sea estás aquí con un propósito Dios siempre va a provocar que salgas del estado de confort Dios nunca va a permitir que estés en un estado de confort Él siempre quiere que salgamos que avancemos que nos levantemos que estemos de pie que siempre estemos en batalla nunca un mensaje de Dios te va a decir estate acostado nunca un mensaje de Dios te va a decir quédate sentado en la palabra de Dios estar sentado en el trono es un código de reino y habla de gobierno no de confort habla de salir del estado de confort habla de la forma en que tenemos que gobernar y es Dios exhortándote no permitas repite conmigo no permito que la condenación no me permita creerle a Dios ya no lo digas eres digno ante los ojos de Dios vales la sangre de Cristo vales su sacrificio es que fue por gracia el acto fue por gracia pero tú tienes que comprender que tiene todo un valor su hermosa y preciosa sangre y esa sangre la dio por ti para que tú le creas a Él al que cree al que cree al que cree es un principio al que cree todo es posible todo es todo un carro pastor todo es todo solo tienes que comprender que tenemos que buscar primeramente el reino y su justicia y todo es añadido todo es todo una familia feliz todo es todo una vida en prosperidad todo es todo para el que cree todo le es posible todo por eso vamos a quitar obstáculos que no me permitan escuchar la voz correcta porque la fe aquí está todo en lo que estoy escuchando porque lo que estoy escuchando es lo que estoy aquí formando y lo que estoy aquí formando es lo que estoy aquí hablando ya lo vamos a ver más adelante el alma por último wow Isaías 61 la voz de la comodidad la voz de la comodidad te provoca mediocridad y Dios Dios nunca te va a hablar de comodidad dice la palabra de Dios en Isaías 61 al 3 repite conmigo levántate levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti porque aquí tinieblas cubrirán Puerto Vallarta y oscuridad Jalisco más sobre ti más sobre ti amanecerá la luz de Dios y sobre ti será vista su gloria y todo México andará sobre tu luz y todos los empresarios y gobernantes andarán viendo lo que tú estás haciendo amén amén es un mensaje ahorita que nos están gobernando Marcia Erika también nos acompaña todos van a querer saber qué es lo que están haciendo vendrán de muchas naciones vendrán de muchas ciudades para ver lo que se está pasando en Puerto Vallarta es el gobierno del bien y el bien va a gobernar sobre el mal algo algo tiene Dios con Vallarta lo digo con conocimiento de causa el país está cayendo el país hay problemas pero Vallarta está fuerte somos la ciudad de menos inseguridad todavía podemos salir no hay levantones no hay pago de pisos algo quiere Dios con Vallarta algo está haciendo Dios con Vallarta por eso quiero volverlo a leer ahora lo voy a leer yo escucha pon atención Isaías 61 resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti porque aquí tinieblas cubrirán Vallarta y a oscuridad todo Jalisco más sobre ti más sobre ti siempre amanecerá Dios y sobre ti todo mundo va a ver su gloria de Él y andarán las naciones sobre tu luz y todos los gobiernos empresarios vendrán al resplandor de lo que tú estás haciendo pero para eso Dios nos manda a que salgamos del estado de confort es que tengo mi matrimonio bien aún en el éxito el estado de confort es un problema es que tengo dinerito en el banco aún en el éxito el estado de confort es un problema pero es que ya tengo todo bien aún en el éxito el estado de confort es un problema siempre tenemos que salir del estado de confort porque el estado de confort ya no me va a permitir creerle a Dios y para creerle a Dios tenemos que creer en cosas grandes ¿por qué debo de creer en cosas grandes? porque yo le creo un Dios grande y si es un Dios grande Él va a hacer cosas grandes si yo le creo un Dios grande Él va a hacer cosas grandes por eso es importante creerle a Dios es importante creerle a Dios en alguna ocasión dice la palabra de Dios que el pueblo judío se puso al filo del río y Dios le dijo del otro lado del río está la tierra prometida sólo crucen y chequen para que vean que todo lo que yo les dije es verdad dice que se organizaron doce príncipes uno cada uno de ellos representaba a cada uno de las familias de las tribus de Israel de las doce tribus y cruzaron esos doce príncipes y fueron y entraron a la tierra prometida y vieron que todo lo que Dios había dicho era cierto hijo había frutas grandes dice que entre dos cargaban un racimo de uvas todo lo que Dios dijo y había dicho y les había dicho era verdad y regresaron con ella y dice que la pusieron en medio del pueblo y empezó el pueblo a desfallecer porque estos de los doce diez empezaron a hablar mal de la tierra prometida si es cierto lo que Dios nos dijo pero hay unos gigantes y están ahí los malos y están ahí todo el mundo y todo el mundo gobierna y nosotros éramos como cucarachitas como animales rastreros como escorias de la vida dice que se levantó un espíritu diferente que Josué y Caleb los hicieron callar y levantaron el corazón del pueblo y ese espíritu diferente hizo que las cosas fueran diferentes que el pueblo judío entrara a la conquista que tomara posición sobre las tierras que Dios les había entregado es más esos dos hicieron que los doce tribus tuvieran tierra ese espíritu diferente hizo que el corazón del pueblo fuera levantado ese espíritu diferente solamente estaba hablando lo que Dios ya había hablado en su palabra ponte de pie su gloria su amor sentirás su poder tocarás si puedes creer vamos cántala demonios huirán cadenas caerán tendrás libertad si puedes creer si puedes creer si puedes creer su gloria verás su amor sentirás su poder su poder su poder tocarás su poder si puedes creer su poder tocarás si puedes creer libertad libertad si puedes creer si puedes creer su gloria verás su amor sentirás 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 tendrás libertad libertad si puedes creer si puedes creer demonios huirán cadenas caerán πολannios a cohesión yard tendrás libertad si puedes creer si puedes creer si tan solo pudieras creer porque el que cree porque el que tiene fe porque el que le crea a Dios todo 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 Todo, todo le es posible Todo le es posible Dice la palabra de Dios Todo le es posible Si puedes creer Dice la palabra de Dios Por la fe Abraham Cuando fue probado ofreció a Isaac Y al que había recibido las promesas Ofrecía a su origenito Habiéndole dicho Isaac te será llamada la descendencia Pensaron que Dios Pensando que Dios es poderoso Para levantar aún entre los muertos De donde en sentido figurado También le volvió a recibir Por la fe Moisés cuando nació Fue escondido por sus padres por tres meses Porque le vieron niño y hermoso Y no temieron el decreto del Rey Por la fe Moisés hecho ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón Escogiendo antes de ser maltratado Con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del mundo Teniendo como mayor riqueza Los vituperios de Cristo Por la fe celebró la pasca Y la aspersión de la sangre Para que el que destruía los objetos No le tocase a él Dice el 29 Por la fe pasaron el mar rojo Como por tierra seca E intentando los egipcios hacer lo mismo Fueron ahogados Dice el 30 Por la fe cayeron los muros de Jericó Después de rodear los siete días Dice el 31 Por la fe la habla ramera No pereció Juntamente con los desobedientes Habiendo recibido a los espías en paz Dice el 32 Y que más digo Porque el tiempo me faltaría contando De Gedeón, de Barak De Sansón, de José, de David De Jafte, de David Así como de Samuel y de los profetas Que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filos de espada Sacaron fuerzas de la debilidad Se hicieron fuertes en batalla Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron sus muertos Mediante resurrección Mas otros fueron atormentados No aceptando el rescate A fin de obtener mejor resurrección Otros experimentaron vituperios y azotes Y a más de estos Prisiones y cárceles Pero dice el último versículo El 40 Dice Romanos Digo Hebreos 11, 40 Dice Proveyendo Dios Alguna cosa mejor para nosotros Para que no fuesen ellos Perfeccionarios Aparte de nosotros Aún ellos Todos los héroes de la fe Su fe no se perfeccionó Porque no era una fe Diseñada para ellos Esta es una fe Diseñada para ti Diseñada para ti Por eso hace dos mil años Vino Jesús Y les dijo Hombres de poca fe Porque no entendían El sistema operativo Pero cuando veían fe Aunque no eran judíos Les decía Hombres Que fe tienes Que más grande es tu fe Tu fe te ha salvado Tu fe te ha llevado A otras dimensiones Tu fe va a restaurar Tu matrimonio Tu fe va a restaurar Tu vida Tu fe va a restaurar Tu economía Tu fe va a levantar A Vallarta Tu fe nos va a sacar De gloria en gloria De victoria en victoria Es tu fe La que tiene que estar Impulsando Es tu fe La que tiene que estar Operando ¿Por qué? Porque es el sistema Del reino Porque es el lenguaje Del cielo Porque sin fe Es imposible agradar A Dios Pero al que cree Viene una recompensa Pero al que cree Viene una recompensa Pero al que cree Viene una recompensa Y la recompensa Que al que cree Todo le es posible Todo le es posible Por la fe Vas a apagar fuegos Por la fe Vas a salir adelante Por la fe Vas a levantar A tu familia Por la fe Vas a sacar A Vallarta adelante Es por la fe Es la fe de Dios Y esa fe de Dios Está en tu corazón Esa fe Está en tu corazón Su poder tocarás Su poder tocarás Si puedes creer